Buenos días, gracias, la verdad que hoy es un día muy especial para todo el fútbol argentino, es un día muy especial para quien les habla, gracias querido gobernador y amigo por poner a disposición este hermoso microestadio para poder realizar este encuentro que no es más ni menos que el segundo encuentro de dirigentes y dirigentas del fútbol argentino, del fútbol federal, las 228 ligas, los 3.586 clubes representados en este encuentro en donde no es solamente un encuentro de fútbol, no es un encuentro de amigos, es un encuentro de capacitación, es un encuentro de poder mostrar un trabajo que iniciamos sin ser presidente, secretario del consejo, sin ser presidente, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino. Lo empezamos oficialmente el 29 de marzo del 2017, pero ya por el 2015 donde el fútbol argentino deambulaba de un lado a otro, donde no había autoridades, donde los clubes financieramente la pasaban mal, donde los derechos de televisión no llegaban a los clubes, donde se le adeudaba a los jugadores, donde se le adeudaba a los cuerpos técnicos, cuando los torneos de fútbol nuestros no se iniciaban porque no podíamos, porque se le debía a todos, porque el gremio paraba el fútbol para que sus afiliados cobren, porque se cobraban derechos de televisión hasta el 2030 y nosotros asumimos en el 2017. Comenzamos juntamente con un compañero y amigo, con un hermano, con Pablo Tovillino, con un equipo de Comité Ejecutivo que siempre supo qué teníamos que hacer y qué debíamos hacer para poner al fútbol argentino de pie, para poner al fútbol argentino en los lugares donde siempre estuvo y eso lo logramos, eso lo pudimos hacer. Pudimos, hoy quizás, muchos ven los resultados deportivos y no se acuerdan de la historia, y no se acuerdan de lo que pasamos, donde había torneos regionales que jugaban 380 equipos, 680 equipos, donde las ligas, los torneos de la liga se jugaban los días de semana, porque era más importante jugar al fútbol federal, que clasificaban solamente 4, 5 o 6 equipos para poder ascender, pero se desangraban 280 instituciones, porque se endeudaban, porque por competir o salir campeón nos perjudicábamos y lo modificamos. Hicimos torneos federales más competitivos, pero más realistas, donde se le empezó a dar valor al fútbol de la liga, a los chicos y a las chicas que juegan, donde empezamos realmente a darle la representatividad que tiene el fútbol. Y dijimos, vamos a hacer la conducción de la igualdad, vamos a hacer la conducción que va a demostrar que el fútbol es federal, que el fútbol es de donde empieza nuestra Argentina hasta donde termina. Y eso lo hicimos, y lo seguimos haciendo, con un solo compromiso, de hacer un fútbol mejor, de hacer un fútbol mucho mejor, donde todos puedan lograr lo que sueñan deportivamente, pero con un compromiso institucional y dirigencial donde no solo sea lo deportivo, sino también siga haciendo las obras, y las obras que todos ustedes hacen, las obras que realizan para que cada club pueda cumplir su función social, cada chico, cada chica que juega en un club, es una familia que durante lo que le dure su carrera deportiva, va a estar en un lugar diferente, va a estar practicando deporte, va a estar realmente contenido, donde no es solo el chico o la chica que juega, es el papá, es la mamá, es el hermano, la tía y el abuelo que van a ir a un club, a una asociación civil sin fines de lucro, que abre todos los días las puertas, y que también ustedes han apoyado y han abierto sus clubes en momentos muy críticos de este país, han sido vacunatorios, han sido donantes de plasma, hemos luchado juntos los dirigentes del fútbol argentino por la salud de los argentinos contra el COVID, y eso lo hicieron ustedes, como muchísimas cosas más que seguro que van a seguir haciendo. Yo realmente hoy me levanté temprano y creo que vi un diario, un diario que me comparaban con el presidente de la Federación Española. Yo no soy español, yo soy argentino y soy muy sanjuanino. Por eso quiero decirles muchísimas gracias, pero muchísimas gracias a todos los dirigentes, dirigentes, jugadoras, jugadores, árbitros, a toda la familia del fútbol argentino por darnos la oportunidad de seguir creciendo, a nuestros campeones del mundo, agradecerles a todos los que representan el proyecto de selecciones que nos han dado en 3 años más de 17, 18 títulos, entre el futsal, el fútbol playa femenino, el fútbol masculino, juvenil, entre el fútbol femenino, juvenil, entre nuestras selecciones mayor, agradecerles porque han puesto de pie al fútbol argentino. Agradecerles al capitán, a nuestro capitán, a nuestro emblema, a Leonel Messi, al gringo Scaloni, a todos los dirigentes que componen el Comité Ejecutivo. Como lo dije, no me voy a cansar de agradecerles a mis dos hermanos, a Sergio Uñac, gobernador de mi provincia, a Pablo Tobellino, y decirles simplemente que para que vean que nosotros realmente somos los que nos comprometimos a hacer el fútbol federal, cada una de las 228 ligas que jueguen el torneo federal amateur, por primera vez en la historia del fútbol argentino, de la AFA, van a recibir 5 millones de pesos para que puedan jugar ese torneo. Y las categorías, y las categorías, primera nacional, primera vez en la Comunitana, la C, la C, el anuncio económico vino, el anuncio a ver. Van a recibir un 40% más de aumento de lo que reciben de los derechos de televisión. 40% más para el federal A. Así es, para la zona, a todos los equipos que integran la zona 1, zona 2, zona 3 y zona 4. Veremos ahora qué pasa de lo futbolístico, del formato, si cambia algo o no. Con todos ustedes, con todos los dirigentes y dirigentes del fútbol argentino, y no tengan dudas, seguramente hay muchas cosas por corregir y por cambiar, pero seguramente en el final del camino vamos a ser nosotros los que vamos a hacer todos juntos un fútbol mejor. Muchas gracias y buenas tardes.